De camino a la alfombra roja de nuevo, encandilaré a los fans con mi mejor luz. ¿Es Dior? ¿Qué tal tu primer día? ¡Saluda! ¿Te gusta el rosa? Yo... Dime, ¿cómo está Ken? ¿Dinos aún estás con él? ¡Barbie! ¡Hola! ¡Barbie! ¡Basta! ¡Barbie! ¡Es de lo real! ¡No te quiero tanto! ¿Te hagas a qué? Así no es como imaginaba la vida real. De demasiado miedo. ¡Vaya día! ¡Hola! ¿Puedes ayudarme, por favor? ¡Eres... ¡Eres Barbie! ¡Otra fan de nuevo! ¡No! ¡Espera! ¡Te ayudaré! ¡Ya vienen! ¡Escóndete aquí! ¡Hola! ¡Estoy buscando a Barbie! ¡La has visto! ¡Se fue por allí! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Ya se fue! ¡Gracias a Dios! ¡Ya puedes salir! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Puedo ayudarte! ¿De verdad? ¡No soy tu fan! ¡Ni siquiera te conozco! ¡Ok! ¿Estas muñecas son tuyas? ¡Pero... ¿Pero quién es Betty? ¿Quién? ¿Mi quién? ¡Ah! ¿Eso soy yo? ¡Oh, sí! ¡Eso soy yo, seguro! ¡Ah! Solo cosas de mi hermana Ok, como sea ¡Bienvenido a mi casa! ¡Gracias! Entonces, ¿qué hacemos? ¡Oh, no! ¿Por qué mi hermana tiene estas cosas por todas partes? Lo siento Vamos a ver la tele Ok ¡Espera! ¿Estamos en directo? ¡Noticia de última hora! ¡Barbie ha desaparecido! ¡Últimas noticias! Barbie fue vista cerca de la piscina por última vez El noreste traza la desaparición de Barbie ¡Oh, sí! Estamos trabajando duro para encontrar a Barbie ¡Hola, mamá! Y la encontraremos ¡Uf! ¡Otra vez este barullo! ¡Basta ya de televisión! ¿Ah? ¿Quién llama? Esto nunca termina ¿Ken? ¡No quiero hablar con él! ¡Tú habla con él! ¿Ken? ¡Hola! ¡Barbie! ¿Dónde estás? ¿Qué quieres, Ken? ¡No me llamas otra vez! Ah, chicos ¡Grosera actitud! ¡Estoy harta de este teléfono! ¡Vete! ¡Auch! ¡Oye! ¡Un refresco para ti! ¡Que lo disfrutes! ¿Y la taza? ¡Aquí tienes! Así está mejor ¡Gracias! ¡Qué princesa! ¡Disfrutemos de las papitas! ¿Qué está haciendo? Un vaso de refresco en un día caluroso ¡Salud! ¿Es en serio? ¡Mmm! ¡Tan efervescente! ¿Sabes beber y comer? ¿Sí? ¿Qué quieres decir? Está bien ¡Prueba esto! ¡Ok! ¿Y después qué? Supongo que solo eres una muñeca ¡Aquí! ¡Déjame ayudarte! ¡Abre la boca! ¡Prepárate para la lluvia de papitas! ¡Ahora! ¡Fástica! ¡Así se hace! ¿Qué tal? ¡Esto es asombroso! ¡Escúchame! ¡Necesito más! ¡Claro! ¡Esto es el cielo! ¡Ah, sí! ¡Aún quiero más! ¡Dame más! ¡Esta dulce se ve extraño! ¿Un pequeño mordisco? ¡En realidad es rico! ¡Ahora un gran bocado! ¡Fuego! 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 ¡Picante! ¡Picante! ¡Súper picante! ¿Qué acabo de pasar? ¡Hola, papá! ¿Qué pasa? ¡Bien hecho! ¡Gracias, hija! ¡Adiós! ¡Eso estuvo cerca! ¿Y ahora qué? ¡Ahora tienes que cambiarte de ropa para ir a la escuela! ¡Párate aquí! ¡Oh, bueno! ¡Cámbiate! ¡Mientras yo leo! ¡Oki doki! ¡Allá voy! ¡Esto me encanta! ¿Qué te parece? ¡No! ¿Por qué no? ¿No es lindo? Bueno, está bien. Siguiente atuendo. ¡Esto es chic, ¿verdad? ¡No! ¡Vamos! ¡Aquí viene el siguiente! ¡Mira! ¡Esto es elegante! ¿Te gusta? ¡No! ¡No tienes buen gusto! ¡A lo mejor le gustan las tonterías! ¿Qué tal esto? ¿Hablas en serio? ¡Toma! ¡Ponte esto! ¡Se ve muy pálido! ¡Pero bueno! ¡Necesitas lentes! ¡Y un sombrero también! ¡No está mal! ¡Me veo diferente! ¡Algo no está del todo bien! ¡Estos tacones deben irse! ¿Qué? ¡Quítemos esto! ¿Por qué tienes el pie tan puntiagudo? ¡Vamos a hacerlo despacio! ¿Qué haces? ¡Sí! ¡Santo macarrón! ¿Pies planos? ¡Caminar con zapatos planos da miedo! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Oh, querida! ¡Oye, Rachel! ¿Cómo está tu... ¿Qué? ¿Quién es esta chica tan rara? ¿La conozco? No, claro que no Me resulta familiar, pero... Es bastante común, debería decir... ¡Espera un minuto! ¡La conozco! ¡Es Barbie! Voy a publicar esto en todas partes ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Basta! ¡Cancela el pose! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú! ¡Ok! ¡Momo! ¡Momo! ¡Basta! ¡Yo tengo una oferta para ti! ¡Momo! ¡Oh, me gusta eso! ¡Es mi día de suerte! ¿Ah? ¿Le diste dinero? Relájate Todavía tengo más aquí Solo le di los Barbie dólares ¡Qué movimiento inteligente, amiga! ¡Me gusta! ¡Pero sigues pareciendo Barbie! Bueno, siempre seré Barbie Pero tal vez alguien más pueda ser Barbie también ¡Oh, ya sé! ¿Qué estás mirando? ¿Quién? ¿Yo? ¿Por qué no? Hagamos una revisión de Barbie Ah, bueno... ¿Cuerpo? Igual ¿Piernas y pies? Igual Tenemos el mismo aspecto, ¿verdad? Sí Ah, pero... Un pequeño cambio de imagen no te vendrá mal Lo primero, la ropa Necesitas una rosada ¡Wow! ¡Esto es precioso! ¡Wow! Un poco raro Pero me gusta este vestido tuturrosa Ahora soy guapa No está mal Pero el pelo... Sé qué hacer ¡Mira mi movimiento de baile! ¡Mira el mío! ¡Esto es cam, amigo! ¡Espera! Tengo una sorpresa para ti, amigo ¡Wow! ¡Es genial, hermano! ¡Oh, eso es majestuoso! Lo sé, ¿verdad? ¡Hola, baby! ¡Hola, Barbie! ¡Por permiso! Necesito esto ¡Este es tu hermano! ¿Y ahora qué? ¡Tacones, por supuesto! ¡Sígueme! ¿Izquierda o derecha? Está bien ¿Ezquierda o derecha? ¡Perfecto! ¿Cómo vas? ¿Necesitas parachoques? No te preocupes Con esto el aterrizaje será más suave Gracias, supongo ¡Hay tanta gente ahí fuera! Es normal estar nerviosa No te preocupes Todos salen ¡No, no! ¡No estoy lista! Puedo hacerlo ¡Hola, gente! ¡Tienes tan hermosa! ¡Estás tan hermosa, Barbie! ¡Mira! ¡Aquí, Barbie! ¡Me ayudan, por favor! ¿Bueno? ¡A ti, Clark, le encantaría! ¿Por qué son tan malos? ¿Qué está pasando? ¿De qué se ríen? ¡Espera! ¿Barbie? ¿Barbie? ¡Ustedes no se merecen una Barbie! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Ya es hora de despertar? ¡Dormí como una roca! ¡Buenos días, mundo! ¡Hora de prepararse! Empezando por mis blancos perlados ¡Menta fresca! ¡El desayuno de los campeones! ¡Y mucho café! ¡Delicioso! ¿Y mi atuendo? ¡Perfecto! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Me siento rara! ¡Aquí apesta! ¡Wow! ¿Qué es este lugar? ¡Oh! ¡Hola, Ken! ¿Qué haces aquí? ¡Soy Timmy! ¡Muévete! ¡Vaya! ¡Qué lugar tan mágico! ¡Vaya! ¡Ya no estoy en la casa de mis sueños! ¿Qué haces? ¿Bueno? ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Asqueroso! Eres igual que mi muñeca! ¡Increíble! ¡Es Barbie! ¡Tienen que ver esto! ¡Vaya! ¡Es real! ¡Es real! ¡Mira sus zapatos! ¡Vaya! ¡Eres tan guapa! ¡Requisemos debajo de su falda! Lo siento. Me tengo que ir. ¡Pero Barbie! ¡Espera! ¡No puedes irte! ¡Barbie! ¡Deja de perseguirme! ¡Atrápela! ¡Espera! Creo que me he perdido. ¡Ven aquí! ¡Hola, Ken! Sujeta esto. Creo que está aquí. ¿Has visto a Barbie? ¡No! Lo siento. ¿Qué? Solo limpiendo. ¡Tan sucio! ¡Uf! Estuvo cerca. ¡Claro que sí! ¡Echo de menos! ¡Mi ropa vieja! Es mucho más bonito, ¿verdad? Escucha. Realmente tenemos que salir de aquí. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Dónde está Barbie? ¡Entra! ¡Qué caballero! Quédate aquí. ¿Bien? Está bien. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Hola, amigo! ¡Qué loca señorita! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Hola? Algo se siente raro. Veamos. Es una especie de sustancia viscosa marrón. ¡Solo chocolate! ¡Qué divertido! Creo que lo perdimos. Pero aún así deberías esconderte. Quédate muy quieta, ¿bien? No tenemos mucho tiempo. ¡Hey, hermano! ¡Estoy en casa! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué le hiciste? ¡Timmy! ¡Juguemos! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Barbie sin cabeza! ¿Sin cabeza? Quizá en otra ocasión, ¿bien? ¡Bien! ¡Ja! ¡Pero tú eres el siguiente! ¡Ja, ja, ja, ja! Necesita medicación. Está despejado. Eso fue aterrador. Necesito llamar a un médico. ¿Has dicho médico? No hay nadie. ¿Hola? ¿Alguien? ¿Algo bueno en la tele? Noticias de última hora. Esta noche se ha visto una Barbie de verdad en el Instituto Lala. Si tiene alguna información sobre ella, llame al número que figura más abajo. ¡Es Moves! ¡Ha salido en las noticias! Así que estás realmente... ¡Hola! ¿Barbie? Sí, soy real. Y ahí está mi taxi. ¡Adiós! ¡Espera! ¡No cabes en esa cosa! Creo que es demasiado pequeño para ti. ¡No funciona! Barbie, todo va a salir. ¡Quiero irme a casa! ¡Espera! ¡Sé cómo animarte! ¡Echo de menos a la casa de los sueños! ¿Qué es ese olor? ¡Wow! ¡Huele increíble! ¡Me encanta la fruta! Podría oler esto todo el día. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Ya no estoy triste! ¡Nos conseguí una pizza! ¿Qué haces? ¿Quieres probar un poco? ¡No! ¡No! ¡Tengo comida de verdad! ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Eso es queso? ¡Qué fiesta tan gloriosa! ¡Tan bonito! ¡Espera! ¡Tienes que morderlo! Luego masticarlo. ¿Ves? ¿Morderlo y masticarlo? ¡Ah! ¡Wow! ¡Nunca había probado algo así! ¡Es como una fiesta en mi boca! ¡Estoy nadando en salsa, nena! ¿Más queso? ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡Esto es lo mejor! ¿Barbie? ¡Wow! ¡Es tan bueno! ¡Nunca quiero dejar de comer! ¡Más! 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 ¿Qué? ¡Pero si solo he comido un trozo! ¡Eso fue increíble! ¿Qué le pasó a mi estómago? ¡Siento que voy a reventar! Eso es lo que llamamos un bebé de alimentos. No te preocupes, te ayudaré. ¡Tarán! ¿Qué es esto? ¿Y cómo lo uso? ¡Necesitas empujar! ¡Vamos! ¿Empujar? ¡Oh! ¡Lo tienes! ¡Creo que está funcionando! ¡Vaya! ¿Barbie? ¿Terminaste? ¡Ya todo está bien ahora! ¡Wow! ¿Hiciste caca? Ok, no importa. Tengo una sorpresa para ti. ¿Lista? ¡Wow! ¡Mira toda esa ropa! ¡Esto es como el paraíso! ¡Y todo es rosa! ¡Asombroso! ¡Quiero probarlo todo! ¿El primero? ¡Un conjunto rosa bebé! ¡Perfecto para la playa! ¡Cacha! ¿O qué me dices de este número de seda? ¿Esto es fabuloso o qué? ¿O tal vez algo más deportivo? ¿Qué le parece? ¡Estoy tan aburrido! Supongo que encontró algo. ¿Más? ¡Parece una juerga de compras! ¡Creo que es suficiente! ¡Aquí! ¡Hola, chicos! ¿No hablan mucho, verdad? ¡Qué grosero! ¡Pero esto me da una idea! ¡Esto va a ser divertido! ¡Barbie! ¿Dónde estás? ¡Qué extraño! ¿Barbie? ¡Me encontraste! ¡Mira esto! ¡Los que visten juntos, posan juntos! ¿Verdad? ¡Bien me descubriste! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Pero creo que es hora de unos zapatos nuevos! ¡Siéntate ahí! Encontraremos unos zapatos enseguida. ¡Vamos, muéstrale! ¡Ve algo que le guste! ¡Oh, vaya! ¡Qué bonitos! ¡El tacón alto! ¡Oh, no! ¡Este es mejor! ¡Confía en mí! ¡Pruébalo! ¡Vamos! ¡Entra ahí! ¡Sí que va a encajar! ¡Sabe un poco más lejos! ¡No sé si es mi tacho! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ups! ¡Dame eso! ¡Casi me matas! ¡Pero gracias por su negocio! ¡En efectivo o acreditado! ¡Tan caro! ¡No te preocupes! ¡Lo tengo! ¡Efectivo, por favor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bonita pareja! ¡Un momento! ¡Es par mi cash! ¡No puedo creerlo! ¡Me robaron las ciegas! ¡Que alguien llame a las autoridades! ¡Ayúdenme! ¡Ayúden! ¡Mi vida se acabó! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Qué tarde tan divertida! ¿Y ahora qué? Ah, depende de cuánto dinero tenga. Sí, lo sé. Te voy a dar una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¡Hey! ¡Las luces! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Quién está ahí? ¿Y qué pasa con las luces? ¡Hola! ¡Espera un minuto! ¡Es esa muñeca sin cabeza! ¡Pobre Barbie! ¡Espera! ¡Hay tantos! ¡El horror! ¡Oh, no! ¡No dejaré que eso me pase! ¿Una pelota? ¡Es la hermana de Timmy! ¡Hola! ¡Así es! ¡Hola, Barbie! ¡Ajúca! Barbie, estoy en casa. ¿Qué? ¿Me pasas el azúcar? ¡Sí! ¡Has vuelto! ¿Le gustaría unirse a nosotros? ¡No, gracias! ¡No pasa nada! ¿Puedo jugar fuera? ¡Sí, por supuesto! ¡Gracias! ¡Ha sido divertido! ¡Totalmente! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Ha cambiado mucho! ¡Sí! ¡Oh, mira! ¡Dejo sus Barbies! ¡Oh! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¿Y bien? ¡Mira eso! ¿Cómo? ¡Siéntate! ¡Te toca mimarte! ¡Agárrate fuerte! ¿Qué le has hecho a mi pelo? ¡Me siento diferente! ¡Estás impresionante! ¡Y esta es mi casa! ¡Guau! ¿Quieres que entre en tu mundo? ¡Si quieres! ¡Me encantaría tenerte! ¿Y bien? ¡Me encantaría ver dónde vives! ¡Me alegro mucho! ¡Adelante! ¡Bienvenido a mi mundo! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¿Qué está pasando? ¡Ya no necesitas esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Esperen! Un poco de maquillaje pesado también servirá. ¡Esto es insoportable! ¡Así es! ¡Es él! ¡Tú! ¡Imposible! ¿Barbie? ¿Dime qué estás haciendo? ¡Tú debes ser la nueva niñera! ¡Bienvenida a la familia! ¡Vas a empezar a quererme como sea! ¡Tengo un dulce para las situaciones amargas! ¡Ahí viene tu dieta de azúcar! ¡Duele! ¿Qué pasó? ¡Mi muela me duele! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh, cierto! Esto seguramente ayudará. ¡Pongámoslo aquí! ¿Qué haces? Y ahora nos desharemos de él. ¿Qué? ¿Uno? ¡No, no, no, no! ¡Yo no quiero esto! ¿En dónde lo pongo? ¿Lo cambio por esto? ¡No, es patético! ¿Esto? ¿Dos? ¡Sólo tomo cualquier cosa! ¡Espera un momento! ¡Sí! ¡Esto servirá! ¡Ah! ¿Uno? ¿Dos? ¡Oh, claro! ¡Tres! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡Mis dientes! ¡Se cayeron todos! ¡Sólo mírate! ¡No es justo! ¡Mi diente! ¡Dame eso! ¡No te preocupes! ¡Los pondré aquí! ¿Y ahora? ¡Al menos no duele! ¡Ya verás! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Mis bellezas! ¡Poing, poing! ¿Cuántas, por favor? ¡Tutututú! ¿Qué tenemos aquí? ¡Y las rosas! ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! 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 ¡Bien hecho! ¡Y ahora, salpicaduras de ardilla! ¡Timmy! ¡Mira lo que tengo! ¡Timmy! ¡Dios mío! ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Esto! ¡Buen chico! ¡Vamos a la cama! ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡Espera! ¿Puedes leerme algo? ¡Por favor! ¡Claro, cariño! ¿Había una vez? ¡Por fin! ¡Dejémoslo descansar un poco! ¿Qué hay ahí? ¿Debajo de la cama? ¿Nada? ¿Nada? ¡Aaah! 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 ¿Dónde? ¿Qué? ¿Ah? ¿Aquí? ¡Aaah! ¿Cómo te he dicho? ¿Manténlo? ¡Oye! ¡Vuelve a dormir! ¡Ahora! ¡Bajen la voz, por favor! Finalizaremos el resto mañana. ¡Nos vemos! ¡Estúpida niñera! ¡Aaah! ¿Qué pasa, Timmy? ¡Aaah! ¡Tú! ¡Lárgate! Timmy, tienes que limpiar. ¡Oblígame! ¡Nunca me alcanzarás! Así que eso es lo que crees. ¿Qué te parece esto? Solo debo tener cuidado. ¿En serio? ¡Oh, oh! ¡Eso es fácil! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¿Dónde está eso? ¡Tú pagarás por esto! ¡Oh, no! ¿Qué haces? ¡Ya verás! ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Eso duele! ¡Aquí vas! ¡Y ahora, a limpiar! ¡Y de nuevo! ¡Buen chico! ¿Lo ves? ¡Ahora está todo limpio! ¡Brillante! ¡Como nuevo! ¿Timmy? ¡Mírame! ¡Estoy atascado! ¡Oh, Dios! ¡Sólo déjalo ahí, Barbie! ¡Ayúdame! ¡Miñera! ¡Guácala! ¿A esto llamas comida? ¡No quiero estas gachas! ¡No, no! ¡Mira! ¡Delicioso! ¡Guácala asqueroso! ¿Qué? ¿Lo ves? ¡Ahora termina tu plato y te daré un dulce! ¡Oh, claro! ¡Lo esconderé todo aquí! ¡Oye, niñera! ¡Ya terminé! ¿Lo ves? ¡Oh, tú, pequeño travieso! ¡Me lo comí todo! ¿Me das mi dulce? Está bien. Te daré un dulce. ¡Delicioso! Lo pondré aquí. Y añadiré un poco de dulce. ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Mi dulce! ¡Por fin! ¡Qué asco! ¿Quieres otro? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Estás contenta? ¡Bien hecho, Barbie! ¡Yo también tengo algo para ti! ¡A ver si te gusta esto! ¡Y una pequeña trampa también! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ahora debo esconderme! ¡Ahora debo esconderme! ¿Aquí? ¡Tal vez aquí! ¡No! ¿Dónde entonces? ¡Timmy! ¿Dónde estás? ¡Oh, ya viene! ¡Solo estoy leyendo! ¿Qué? ¡Barbie más Ken! ¡La mejor amiga de Timmy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quieres ser mi amiga! ¿Ah? ¿Dónde estás, cariño? ¡Oh, aquí está! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No pasa nada! ¡Sigo queriendo ser tu amiga! ¿En serio? ¡Ah! ¡Primero la vemos esta muñeca! ¡Ah! ¡Timmy! ¡Basta, por favor! ¡Qué! ¡Ah! ¿Qué? ¡He vuelto! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, lo siento, Barbie! ¡De ahora en adelante te trataré bien! ¡Ah! ¡Gracias, Timmy! ¡Creo que es hora de irme! ¡Ah! ¡Ven a la casa de los sueños de Barbie!